las menos dramas no 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 anda con las chiquillas que seguro te están adelantando no sé totalmente me siento como siendo una paliza fíjate tú de tanto que que te agarraste con las niñas no más seguro por eso sí 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 así que tranquilo cierto depósito para que vaya y de chile de chile no 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 de chile no es son de chucha su haga y cómo vale estoy hablando sola y luego se ha tirado un tío ahí como que se ha tirado un tío ostia posible bueno pero se ha tirado contra ahí va el otro y se saca ello se nos ha tirado bueno en paz descanse pues creo que la viña o no no está bien está mejor de lo que parece bueno en el caso de tal espero que tenga contratado trauma porque si no bueno a no pues mira lo de esos que se hace mirar porque yo no está bien sí 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 Oye, no es por nada, pero no duraste nada, ¿parece con las chiquillas? Escúchame. ¿Es que te ríes? ¿Esto se me va a bullying? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sé. Con paciencia. Te puedo esperar aquí perfectamente. No, bueno, si tienes paciencia, entonces anda con las chiquillas y dura un poquito más. Puedo esperar al lado de tu moto. ¿Duraste menos que la última vez? Es. Pobre chiquilla. Pobrecitas. Pobrecitas. Totalmente. Opino exactamente lo mismo. Escúchame, estás ante los dos apartamentos. ¿Qué te importa? Me importa mucho. Igual como te importa estar con la chiquilla. No. 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 Y ya está. 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 He estado hablando con ellos y se presentaron en una mansión, creo que dijo Ruzo. Que habían cuatro o cinco sujetos vestidos, creo que de negro, me ha dicho, con armas largas. Vale. A ellos no le han hecho nada por lo que han dicho. Claro, el que tenía el trabajo era yo. Hemos hablado y para los siguientes trabajos, si se dan, esta ofenda me lo quedaría yo, el trabajo, por así decirlo. Se quedaría en un sitio apartado de la ciudad y lo vigilarían ellos. Mi único trabajo sería contactar. Vale. Pero claro, esto ya está hecho, ¿sabes? No es obvio. Pero bueno. Pero... Lo que me preocupa a mí... Es que según lo que tú... No sé si me lo habías dicho a mí o lo había escuchado yo que habían dicho los chiquillos, para que tú no estabas metido en nada de esto. Que tú con la tienda, que tú feliz... Sí, no estoy... Tantos temas... El punto está en eso. Yo no estoy metido en nada. Pero... Pero me acabas de decir que sí. Ahí está el tema. Me surgió un trabajo. Me surgió un trabajo. No tiene nada que ver con lo que hace esta gente. El que te surca un trabajo... Te mete directamente en eso. ¿Quieres o no? Ya, el punto está en que... El trabajo era no mancharme las manos. Y bueno, técnicamente para la ley no me manchan las manos. Me he manchado... Bueno, por mantenerlo un poco de humor, me he manchado el cuerpo, pero... ¿Qué voy a hacer contigo? Bueno, a ver... No... No puedo hacer mucho si... Tienes un adulto, ¿sabes lo que haces? Pero... Evita meterte en cosas así. Me preocupa, Cero, y... Verte así... ¿Cómo me explico? Verte así me parte el corazón. Créeme. Entonces... No te voy a decir que no lo hagas. Pero si lo haces... Hazlo con cuidado, por favor. Porque hay gente a la que no importas. Ehm... Ch... Sí. ¿Hm? Ehm... Es... Es... Solo eso. Surgió de la nada y no podía decir en el momento que no, sinceramente. ¿Y por qué no? Porque el problema es que este trabajo concreto... Venían... De la... De las personas que me alquilaron el local. Vale. O sea... Decir que no ha... O sea, yo soy el jefe, entre comillas. Pero porque... Lo he alquilado yo. ¿Sabes? Vale, sí entiendo. Claro, no quería decirle a la gente de arriba... No, no voy a hacer esto. Porque... Tú imagínate lo que hubiese pasado entonces. ¿Era de Guatemala o de Peor? A lo mejor si hubiese dicho que no, no hubiese pasado esa noche. ¿Tampoco? ¿Pero no te dijeron nada más por lo de hoy? Por lo de hoy no. Simplemente que no se vuelva a repetir. Y que iban a hablar con ellos. Y por lo que me he enterado... O sea, te he dicho. Han hablado con ellos. Vale. Y... El equipo que tenía contratado también... Han dado... Sus servicios como escolta, aparte. ¿Cómo eso? Por el mismo precio... Que había pagado ya. Se comprometen a que si me pasa algo con esta gente... Una sola llamada o a ellos o a Trauma... Y se presentan con todo. No sé si es que me preocupa el tema, pero... No lo voy a entender bien todavía. Y tampoco voy a hacer mucho si... No hay alguien. No, creo que no te... No he... No hace que mas... No...